Estamos con el director del Hospital Pasteur, Hospital Regional de Villa María, para hablar sobre este hecho, ¿no? Una mujer embarazada que vino a tener a su bebé. El bebé fallece, logran hacer una cirugía de urgencia y ella también pierde la vida 24 horas. Después, ante esto, la familia realiza una denuncia por mala praxis, abandono de persona y por ese tema estamos con el director del hospital, estamos junto a Sergio Arroyo. Gracias, doctor, por atendernos. Bueno, ¿qué puede contar sobre esta denuncia que recibe el hospital? Sí, a raíz de este lamentable hecho, la dirección toma conocimiento del evento, por el cual motiva una investigación interna desde el inicio que se empiezan a producir los hechos hasta que, bueno, después de esto se hizo mediático, se hace una denuncia de oficio, digamos, y se trabaja de oficio y se secuestra la historia clínica y progresa con la justicia. Nosotros, como institución, evaluamos este tipo de casos, se evalúan desde el principio al fin, tenemos conformado un comité de seguridad de pacientes, donde a través de todo lo que queda registrado en la historia clínica, a través de las cámaras de seguridad, a través de los testimonios y demás, ir reconstruyendo todo el proceso para que a nosotros nos quede claro y, por supuesto, también a la familia tratar de esclarecer que todos queremos lo mismo, digamos. La mamá de la joven embarazada, fallecida, dice que hubo demoras, que ese día estaban de paro, ¿qué puede decir al respecto? Sí, eso es lo que dice la denuncia, de cualquier modo los domingos generalmente no hay paro, eso está, es fácil de ir dilucidando, funcionan las guardias, el domingo funcionó la guardia como cualquier domingo, de forma habitual, y en las demoras, como te digo, uno se vale de las cámaras, de la admisión que queda registrado en la historia clínica, después de los registros, y bueno, eso es todo el motivo de la investigación para que quede claro, digamos, de cómo se fueron dando los hechos para dilucidar este caso particularmente. ¿El bebé ya estaba sin latidos cuando le realizan un ultrasonido, es así? Según por historia clínica, informa que la mujer empieza con contracciones, con dinámica uterina importante, a las 4 de la mañana aproximadamente, los registros pueden ser que a las 7 y media de la mañana consulta, y a las 9 de la mañana ya está en quirófano haciéndosele una cesárea por un diagnóstico de accidente de Bodelock, que es un desprendimiento de placenta, que eso lleva a una isquemia del feto y bueno, con la consecuente muerte fetal. Son enfermedades lamentablemente graves que se dan en esta etapa, digamos, del embarazo, y a veces evoluciona tórpidamente, como en este caso, con consumos de factores de la coagulación y que llevan una serie de trastornos metabólicos que provocan el fallecimiento de la paciente. En este caso falleció el lunes a las 9 de la mañana. La policía ya vino, la justicia vino a buscar material, se realizó a un allanamiento, ¿cómo se procedió? Sí, actuó de oficio, se hace allanamiento de la historia clínica y bueno, también de la placenta, el producto fetal y todo lo que estaba en anatomía patólica. ¿A la disposición entonces de la justicia? Sí, sí, por supuesto, nosotros, la comunidad hospitalaria quiere que esto se esclarezca cuanto antes, nos solidarizamos con la familia, vamos a estar, por supuesto, para todo lo que nos necesite, la justicia, inclusive la familia también, no solo la dirección, sino la propia ministra y todos estamos a disposición para que esto se esclarezca cuanto antes. Muchas gracias, doctor. Gracias a vos. Gracias. Gracias.